Para todas las reinas presentes, se llama el rey de corazones y dice Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste, créame que me amabas Y un buen día, dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo, me enseñé la baraja amor Y me retrasa una última partida En mis manos, tan solo hay una carta Y yo tengo más que tener Afortunadamente, se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Afortunadamente, te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Y arriba las reinas de corazones Y arriba las reinas de corazones esta noche Mucho, mucho que te amaba Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo, después de haber ganado Y si quieres, rompamos la baraja amor Los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos la mayor Afortunadamente, se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Afortunadamente, te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ahí quedamos con muchísimo gusto con los temas ¿Dónde está la gente que vino a escuchar corridos esta noche?